secretario general de nacional de electores libres Jesús Estíguar acá con nosotros bienvenido, muchas gracias muchas gracias, siempre contento de estar con ustedes y con ese público que tienen ustedes a nivel del estado, a quien saludo Jesús, Jesús, dame un alto un momentico porque antes que se me vaya a pasar Héctor Chacón compañero de labores de esta estación emisora, se acaba de comunicar vía celular con nosotros y nos acaba de señalar que pide por favor la atención de las autoridades policiales del municipio de Mariño y del municipio del estado y del estado Nueva Esparta porque desde la bomba Nueva Cádiz a trayectoria hacia Sigo están desde la madrugada están lanzando piedras y huevos a los carros que están pasando, le lanzaron una piedra y casi se le parten el vidrio, así que están pidiendo por favor la atención y le hacemos este llamado a las autoridades policiales de Mariño y también a las autoridades policiales del estado Nueva Esparta. Es subestima la lectura del día sábado en el estado Nueva Esparta y en la ciudad capital. Tienes un reporte allí completo, ¿qué nos dices tú? Sí, nosotros monitoreamos todo el país, Táchira, Zulia, Huarico, Lara, Aragua, en todos esos mirandas, Miranda, Caracas, que se desbordó y a nivel de todo el país, la concentración estuvo por allá de los seis millones y medio de convocados, en todo el país, llegó a seis millones. Ese es el reporte que nosotros tenemos en Táchira, por ejemplo, fueron mil quinientas personas, en Táchira nada más, en Zulia fueron dos mil quinientas, en Mérida fueron ochocientas personas, y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué se da esa concentración exitosa a la cual Electores Libres apoyó esa convocatoria que hizo un hombre que está preso? Y no es porque esté preso, sino que son todos los presos políticos, presos detenidos hay en la cárcel, ochenta, pero hay dos mil personas, dos mil, tres estudiantes, sindicalistas, este, educadores, profesores, y gente de de barrio, que están haciendo presentación, y van a las siete de la mañana y salen a las cuatro de la tarde. Y aquí también el estado también es que se está presentando todavía. Porque se está presentando, entonces no es nada más que Leopoldo López de la cárcel dijo vamos a hacer una marcha, y todos fuimos no, 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 no. Esa lectura que tenemos que darle es que ya la población no aguanta más. Porque agregado a esto de la, de los detenidos, de los presos políticos, está la situación de crisis económica, política y social que estamos viviendo nosotros con un país, con un gobierno, con un gobierno que no gobierna, y valga la redundancia, un gobierno que no quiere atender esos problemas de inseguridad, por ejemplo, aquí en el estado no es parta. La policía del estado, y lo denuncio con toda responsabilidad, no, no hace recorrido en el municipio mariño, ah, porque es un alcalde de la oposición, pero es que somos todos los neospartanos, el gobernador hizo un llamado, hizo una promesa de que iba a resolver el problema de la inseguridad de todos los neospartanos, rojo, rojito, amarillo, todo, y ahora resulta que ni en el municipio de Arimendi, ni en el municipio de Maneiro, ni en el municipio Marcano, eh, donde está Jesús allá. ¿Qué Jesús? Y Mariño, no, Jesús no, José Ramón, José Ramón, José Ramón Díaz. Ahí no, no, no van, porque esos son territorios de la oposición. ¿Qué es eso? Otra, otra. ¿Y en qué te vas a tú para decir esa aseveración tan fuerte? Porque yo estoy, mi oficina está y da a la calle de la cuatro de mayo. Pero eso es un municipio Amarillo, ¿y cómo te vas a, en qué te vas a para. Por información. Esa aseveración en otros municipios. Acuérdate que yo soy secretario general de un partido político, y a mí me informan nuestra gente que tenemos en esos municipios. Ahora, tú como secretario general nacional de electores libres, formas parte de la mesa de unidad del Estado de Esparta. En vista, el sol no lo podemos tapar con un dedo, porque hubo diferencias en cuanto a asistir o no a esta convocatoria que a través de un audio polémico hizo Leopoldo López para el 30. Tú estuviste en esa reunión. Por supuesto. Y muchas personas dijeron que no iban, que iban, o dejaron a su libre, a su libre decisión. Ahora, yo quisiera también, bueno, después de estos resultados, porque muchos también pensaron que mucha gente no iba a ir. Yo escuché varias posiciones, ¿sabes? Uno entre otros. Vamos a ver si la gente le va a ir en estos momentos. Bueno, porque ya hubo una protesta y vimos los resultados que hubo en el 2014. Yo quisiera muy seriamente tu posición. Bueno, fíjese que mucha gente quedó de asistir a esa marcha porque tuvieron temor. Y el temor, el miedo, el terrorismo lo hizo el Estado. Inclusive el programa Zurda Conducta, el colombiano conductor de ese programa. ¿Cuál colombiano? Dijo, dijo, dijo que, pero dijo que en el programa Zurda Conducta, dijo que iban a ver que la oposición iba a llevar francotiradores a matar a su propia gente. ¿Cómo es eso? Yo le escribí en Twitter, le dije, ojalá. ¿Será Carvajalino? Creo que es eso. Ok, continúe. Entonces, este, yo escribí, dije que ojalá que el Sevín llame a este colombiano conductor de Zurda Conducta para que diga dónde estaban mañana. Eso lo escribí el viernes. ¿Dónde van a estar mañana los francotiradores? Se lo dije, así se lo pregunté por Twitter, por Facebook, por todo. Entonces, este, ellos quisieron infundirle miedo a la población. Y mucha gente, no fue por eso, no fue por eso. Ahora bien, la MUT, la MUT en el Estado de una esparta, sí aceptó asistir, pero lo dejó como una cosa libre a los todos los partidos. Porque a ellos no les iba a dar tiempo de hacer una convocatoria por la prensa, por la radio, por la cuestión, porque hicimos una reunión muy tardía. ¿Ok? Entonces. Eso me sonó a maquillaje, lo que está diciendo. No sé. Me suena a maquillaje, ¿no? No, pero según la información que yo recogí de ellos era eso. Pero al final, yo vi quince autobuses de de primero justicia para la marcha, que fue muy buena aquí. Quince autobuses de primero justicia. ¿Entiendes? Otros de acción democrática a última hora. O sea que sí hicieron movilización. Sí hicieron. La concentración fue solo movilización o no fue por modus propios aquí. No, fue espontánea, fue espontánea. Más que todo fue espontánea. Mucha gente. Mucha gente. Bueno, pero como está diciendo que hubo quince autobuses y de primero justicia de entonces, no sé, te pregunto. Fueron ambas cosas. Fueron ambas cosas. Este, fue mucha gente espontáneamente y también fueron movilizados por los partidos políticos. Ahora, la MUT, puede ser, puede ser que la MUT, puede ser que la MUT esté, esté, esté cometiendo errores, pero no son, no es el propósito. Entonces hay que, yo creo que hay que meterle la mano, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. ¿A quién hay que ayudar? A la MUT. ¿O a los ciudadanos? Cambiando, sí. Cambiando a sus dirigentes, a los que están allí ahorita. Eso hay que cambiar. ¿A quién hay que cambiar? A los dirigentes de la MUT. Y hacer una amplitud, abrir espacio a todos los partidos políticos, para que ellos también, porque los partidos tenemos pequeños. La MUT está, ¿qué piensa, qué piensa eso este igual? La MUT está secuestrada. Mira, yo podría decir que sí. ¿Por quién está secuestrada la MUT? Porque es que no quieren ceder. Ellos no quieren ceder. ¿Por qué no ceden? Porque hay solamente cinco partidos que son los que deciden. Entonces, vamos a cambiar, vamos a hacer, vamos a llamarlo a una reflexión. Eso del sábado, tiene que hacerlo reflexionar. Tiene que hacerlo reflexionar, abrir las puertas, llamar a todos los partidos, y no poner a un grupo aquí, entonces tú te reúnes acá con los siete. Se reúnen aquí, o cinco se reúnen aquí, y entonces después hace una reunión con ellos. No, señor, tiene que ser una reunión amplia con todos los partidos políticos. Bueno, lo mismo dijeron de Leopoldo, que no convocó a la MUT, lanzaron ese video, y salió por la hojilla. Hay una llamada, mijón. Sí, tenemos una llamada, y tenemos interacción por Twitter. Aló, buenos días, su nombre. Buenos días, Jorge Malaber, desde San Juan Martín. Señor Malaber, lo escuchamos. Sí, bueno, un poco para compartir la opinión del amigo Estíbal. La mesa de la unidad democrática definitivamente se sigue colocando a espaldas del pueblo, a espaldas de la necesidad política que vive Venezuela. Necesitamos un liderazgo comprometido con las bases, que se respete la soberanía popular. La gente está cansada de ver las mismas caras, las imposiciones, que tantos errores en el pasado que se han cometido y no aprenden. Dios mío, yo creo que hay que revisarse, revisar los partidos internamente, que se elijan las autoridades por las bases, y así tendríamos unos partidos más renovados, con más, digamos, participación popular, y un poco para que le demos el apoyo al señor Pastor Eidra, que están jugando a que esto se olvide y se quede ahí para negociados y cosas extrañas, y Pastor Eidra merece que se le reconozca su quinta diputación, el quinto cargo, por haber llegado de segundo en este circuito, con más de tres mil votos, donde hubo una abstención enorme. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Vamos con las interacciones, porque por acá tengo a Andreina Carrillo, que le da su espaldarazo a la mesa de la unidad, y dice que las decisiones fueron correctas, porque ganaron y movieron gente en la primaria. ¿Qué tiene más? Tiene más por acá, el señor Simón Castro, arroba Anacarina Rote, te dice Jesús, que con tus tácticas de acaparamiento y especulación pretenden torcer la voluntad de la gran mayoría, en cuanto a lo que el gobierno no gobierna, lo habías dicho. Eso es lo que dice Simón Castro. Por aquí te están echando plomo, Jesús, aquí te están diciendo. Bueno, por aquí está diciendo Ana Suárez, ¿qué voluntad tienes en Jesús Estíbar? Hablas para adelante y para atrás, con referente a la MU, te está diciendo. Bueno, aquí siguen otras interacciones y hay una llamada para que, para que puedas seguir con, darle respuesta a esto. Malo, buenos días, ¿su nombre? Muy buenos días, habla Héctor Bravo, buenos días de Udeli, Jonay y el invitado. ¿Qué tal Héctor? Breve, si eres tan amable para redondear y darle, si ya cierra el programa. Él es jefe de la MU en tu hora, es importante que te identifiques así. No, estoy opinando como Héctor Bravo. Ah, pero tú eres jefe de la MU en tu hora. Claro, pero te lo acepto, te lo acepto. Mira, la decisión de la MU, yo creo que no fue mala. Imagínense ustedes, si la MU participa directamente, ¿qué no hubiese pasado en esa manifestación? Que el gobierno jugó también a que iba a ser un fracaso. Y eso como estrategia yo lo veo muy bien, porque si es la MU la que convoca y es la MU la que hace, imagínense cómo hubiera sido esa movilización y qué no hubiese pasado en esa manifestación con este gobierno. Héctor, tengo que rápidamente hacerte una pregunta. Es decir, que si la MU no hubiese asistido, la convocatoria de Leopoldo López hubiese sido un fracaso. No, chica, no, me estás entendiendo mal. Lo que pasa es que, como dicen también, que la gente tiene que participar, porque convocan y la gente muchas veces no va. Y la última, la experiencia pasada, cuando el gobierno ve que es la mula que está actuando, entonces siempre ocurren problemas. Aquí no ocurrió problemas, bueno. Vamos a, eso como estrategia yo lo considero muy bien. Bueno, gracias. Tienen miedo, tienen miedo. ¿Quién tiene miedo? Eso es igual. La MU, porque dice que la MU no quiere sacar, o sea, no quiere invitar, no quiere hacer más concentraciones porque piensa que el gobierno va a matar a la a a a los que asistan. Y eso no es así. Necesitamos una MU que sea amplia, una MU que sea valiente, una MU que aglutine a todos los a los que convoque a todo el pueblo, a toda la sociedad, incluyendo a los chavistas que están molestos con el gobierno. Cuando llaman ahorita y dicen que yo estoy diciendo que el gobierno es verdad, acaso que estamos olvidando, mira, para redondear. Sí, porque ya estamos al cierre. Esa concentración se hace y tiene ese éxito que tuvo, porque han venido existiendo cosas de la crisis, las colas que hay que hacer, no hay pañales, no hay harina, no hay pan y pare usted de contar. Y lo más grave es que cuando vas llegando a la cola, que termina, que quedan dos o tres, te dicen, no, ahí se acabó. Eso es grave. Persona se va a estresar. Entonces el problema con la inseguridad, aquí lo que decía yo, no hay coordinación policial, tienen que unirse las policías acá, los entes policiales tienen que unirse, tienen que reunirse. Yo recuerdo que cuando Jaime Lucinchi, yo estuve en el Palacio de Miraflores, se hacían coordinaciones policiales en todos los, en Oriente, Occidente, Zulia, en los estados andinos, etcétera, etcétera. Laureano García, te pregunto y disculpa que te interrumpa, que te pueden expulsar de la MU por estas declaraciones, ¿qué harías tú? Bienvenida a la expulsión, si es así, bienvenida a la expulsión, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ningún problema, si la MU me quiere expulsar, que lo haga, pero es que no es momento de estar expulsando a nadie, más bien todos tenemos